¿Es saludable realmente comer alimentos como por ejemplo las almendras y las nueces? ¿Es verdad que engordan? Porque yo no recomiendo comprar en cualquier lugar los frutos secos y las semillas. Bueno, hoy te voy a responder estas preguntas. Soy Melissa Sánchez, facilitaron alimentación, hábitos y salud. Acompaño a las personas para que puedan conocer su cuerpo, conocer los alimentos y conectarse con un estilo de vida saludable que realmente se adapte a ellas. También soy profesora de cocina saludable y alimentación consciente. Hoy quiero compartir contigo un video donde hablaremos sobre los frutos secos como lo son por ejemplo las nueces, las almendras y las semillas como por ejemplo las semillas de girasol, la calabaza y el sésamo para que aprendas cómo aprovechar sus beneficios y sepas todo lo que necesitas para saberlas elegir. Entonces vamos a comenzar. Estos son los temas que vamos a ver hoy y vamos a empezar definiendo qué son los frutos secos. Este tipo de frutas se definen así porque ya se encuentran en un estado de poca agua en la naturaleza. Es decir, que tú en los árboles o en los arbustos en que ellas creces las encuentran secas. Son como una especie de frutos que están rodeados de una cáscara dura como puedes ver en la imagen y que por dentro tienen una semilla que es comestible y que nos aporta muchos nutrientes. Por eso se llaman frutos secos. No son lo mismo que las leguminosas, aunque hay algunas personas que confunden este tipo de semillas porque las leguminosas vienen en vainas y tienen propiedades diferentes. Además, las frutas secas suelen comerse crudas mientras que las leguminosas no. Pero eso no quiere decir que todos los alimentos que comemos crudos se llamen frutos secos puesto que hay otros tipos de alimentos que se parecen pero tienen propiedades diferentes. Entonces aquí te estoy compartiendo una lista de algunos ejemplos de los que son frutos secos que especialmente son el grupo de las nueces, pero también quiero aclararte cuáles no son frutos secos. Y lo primero es que entiendas que las frutas desecadas o deshidratadas como por ejemplo las pasas, los arándanos, los albaricoques, las ciruelas pasas no se llaman frutos secos. De hecho se llaman frutas desecadas porque ellas fueron deshidratadas a través de diferentes métodos para que las pudiéramos consumir así y su contenido de fructosa de algunos carbohidratos es mucho mayor que el de los frutos secos. Entonces es importante que diferencies porque si no vas a cometer errores en el momento de hacer un balance de plato. Las maíz tostado o por ejemplo los leguminosas tostadas como por ejemplo lentejas tostadas o los darbanzos tostados tampoco son frutos secos. ¿Y por qué te aclaro esto? Porque hay muchos paqueticos en los que tú encuentras un mix de todas estas cosas donde puedes encontrar almendras pero también encuentras arándanos y también encuentras maíz tostado y puedes confundirte y crees que estás comiendo frutos secos. Es importante aclararte que yo recomiendo el consumo de los frutos secos pero no recomiendo el consumo ni del maní ni de la soya y te voy a decir tres razones. La primera es que el maní y la soya no están clasificados dentro de los frutos secos ellas son leguminosas y tienen unas propiedades que son algo diferentes. Lo segundo es que la soya aparte de que está genéticamente modificada no la deberíamos consumir sin fermentar ya que tiene unas sustancias que pueden enfermarnos especialmente de algunas enfermedades que tienen que ver con la parte endocrina y hormonal. Por esa razón yo te recomiendo que evites la soya especialmente si estás sin fermentar. Y la tercera cosa importante es que el maní como tal es un alimento que se contamina fácilmente por un hongo que se llama aflatoxina y que afecta la salud de nuestro hígado. El problema es que hay una normatividad que exige que haya unos niveles máximos de aflatoxina pero como la normatividad en Colombia no hay un seguimiento como tal que garantice ese cumplimiento. Las malas prácticas están haciendo que el maní esté muy contaminado y que esté generando bastantes problemas de salud. Más adelante te voy a contar un vídeo sobre esto pero por ahora yo te sugiero que si vas a consumir maní sea de un proveedor que sea 100% confiable y que te garantice la trazabilidad y las buenas prácticas en la manipulación, almacenamiento y cantidades de aflatoxinas en este alimento. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de las semillas. Las semillas son otros alimentos que también muchas veces podemos comer crudos como por ejemplo son las semillas de girasol, las semillas de calabaza, las semillas de cáñamo y hay muchas más y que también nos aportan una buena cantidad de nutrientes. La diferencia con los frutos secos es que las semillas no vienen con una cáscara dura sino que ellas normalmente vienen dentro de la naturaleza ya sea dentro de algunas frutas, flores por ejemplo como las semillas de girasol. Entonces tienen unas características diferentes en el entorno natural pero las propiedades nutricionales son muy similares a las de los frutos secos y por esa razón es que yo hoy te quiero compartir cómo comerlas en conjunto. Entonces hoy vamos a hablar de los frutos secos y las semillas. Ahora hablemos un poco de los beneficios. Los frutos secos y las semillas tienen una cantidad de grasas que es bastante significativa y es una cantidad que es alrededor del 50% algunas veces más. Lo importante es que son perfiles de grasas muy saludables, incluso muchas de ellas como por ejemplo las semillas de cáñamo, las semillas de linaza y las de chía son ricas en omega 3. También es importante que sepamos que las nueces y todas estas semillas aportan una buena cantidad de algunas vitaminas y minerales que son fundamentales en nuestra alimentación y también tienen cierta cantidad, un poquito más pequeña proteínas y una cantidad baja de carbohidratos. Esto todo es importante porque a muchas personas les da miedo consumirlas ya que anteriormente se creía que los frutos secos y las semillas engordan. Entonces una de las preguntas más comunes es las frutas secas y las semillas engordan. Me han dicho que si consumo muchas nueces me puedo engordar. Bueno, digamos que esto es parcialmente cierto porque eso ya va a aprender de tus características metabólicas. Entonces, según la visión tradicional de la dieta que habla de que tenemos que contar calorías, pues esos alimentos son altamente calóricos porque como ya te dije tienen una riqueza en grasas saludables. El tema es que cuando ya no lo vemos desde el número de calorías sino que hablamos de nutrición de acuerdo a tu genética, a tu metabolismo, pues hay unas personas que necesitamos mayor cantidad de proteínas y grasas en nuestra alimentación y que las vamos a utilizar como fuente de energía y hay otras personas que necesitan poca cantidad. Entonces, dependiendo de cómo es tu actividad, de cómo es tu metabolismo y cómo son tus características genéticas, vas a poder saber cómo balancear el plato y cómo incluirlas en tu alimentación. Recuerda que esto es diferente para cada persona y que si quieres conocer cómo es tu cuerpo y aprender a comer de acuerdo a esas necesidades que tú puedes tener de forma individual, yo puedo acompañarte en ese proceso. Pero resulta que no todo es bueno cuando hablamos de frutos secos y semillas. Como todos los alimentos, ellas pueden también tener unas ventajas. La más conocida y la principal es que pueden ser factores que despierten alergias o intolerancias en las personas. ¿Por qué sucede esto? Los frutos secos y las semillas contienen algunos grupos de proteínas que pueden actuar como activadores de alergias y haciendo que reaccione tu sistema inmunológico. Algunas personas presentan mayor sensibilidad a esas sustancias y no quiere decir que esas personas sean alérgicas a todos los frutos secos y las semillas, sino que por lo general es a alguno específicamente. Entonces, algunas personas presentan alergias graves o alergias, digamos que suaves, que llamaremos intolerancias o sensibilidades ante alguno de esos alimentos que están en ese grupo. Como, por ejemplo, algunas personas son intolerantes a las semillas de girasol, o algunas personas pueden presentar cierta sintomatología cuando consumen almendras. Debes estar atento a si tú sientes algún tipo de cambio cuando estás comiendo alguno de estos alimentos. Por ejemplo, hay algunas personas que me han comentado que cuando comen almendras les da dolor de cabeza o sienten enrojecimiento o cierta picazón. A veces hay hinchazón abdominal, pero también ya pueden haber síntomas mucho más graves de alergia, como, por ejemplo, que la persona se brote, se llene de ronchas, o que ya empiece a sentir que se le cierra la garganta y otros síntomas mucho más graves. Por esa razón es importante que observes muy bien tu cuerpo y identifiques si tienes algún tipo de alergia o intolerancia con estos alimentos. Bueno, y llegamos a nuestra parte final, que es la parte que yo considero que es más importante de este video, porque resulta que los frutos secos y las semillas hay que saberlos comprar. Ellos, a pesar de que se llaman secos, no son 100% secos, pueden tener hasta un 50% de humedad y por eso son susceptibles a contaminarse con hongos cuando no se almacenan bien. Además, también son muy fáciles de contaminarse por polillas o por gorgojos, que muchas veces contaminan todos tipos de granos. Entonces, sí quiero decir algunas claves para que observes en el lugar que lo compras, para que elijas un buen producto de calidad y para que también lo guardes adecuadamente en tu casa. Son siete claves. La primera, cuando vayas a comprar los frutos secos y las semillas, procura seleccionar un buen proveedor y esto quiere decir que algunas veces, no voy a decir que siempre, lo barato sale caro. Entonces, hay veces que tú estás seleccionando un lugar porque es el más económico, pero puede ser que ellos estén consiguiendo los frutos secos con importadores que no tienen suficiente cuidado con las buenas prácticas y el manejo de estos alimentos y que pueden ya llegar contaminados acá a Colombia con hongos, especialmente aflatoxinas. Así que empieza a mirar hasta qué punto, el lugar donde lo compras, si es demasiado económico, podría tener un producto de baja calidad y para eso te voy a decir otros seis tips adicionales. Entonces, segundo tip, procura que el empaque que estás en el que vienen los productos, sean frutos secos o semillas, sea grueso y preferiblemente oscuro. ¿Cómo así? Muchas de estas nueces o semillitas vienen en bolsas de polipropinelo, que son esas bolsas que son muy delgaditas y resulta que eso lo rompen fácilmente las maripositas y con sus paticas lo rompen. Esos huequitos muchas veces no se alcanzan a ver, pero ahí pusieron huevitos. Entonces, tú las compraste con huevitos de maripositas. Aparte, también se pueden contaminar con otros insectos, como por ejemplo los gorgojos. Y además, si la bolsita tiene unos huequitos, así sean muy pequeñitos, les va a estar constantemente entrando oxígeno y van a tener un contacto con la humedad, se pueden enranciar, ponerse blandas, dañarse y además también les podría dar hongos. Además, estos empaques, cuando son muy delgaditos, pues pueden romperse fácilmente y pueden causar que cualquiera de estas cosas que ya te comenté ocurran más fácilmente. Entonces, es importante que el empaque sea preferiblemente grueso. Ahora, lo segundo, que sea oscuro. Yo sé que en Colombia no se consiguen todas las semillas en empaques oscuros y muchos son transparentes, incluso los que vienen en frascos. Pero lo que sí es importante es que si no es un empaque oscuro, pues busques un lugar donde las condiciones de luz y de temperatura sean controladas, es decir, que no haya una luz directa y especialmente que no les dé directamente el sol porque eso puede dañar la calidad de las semillitas que estás comprando. Muy bien, vamos a nuestro tercer tip y es que si tú las compras a granel, revises muy bien la forma como almacenan esas semillas en el lugar de la compra. Yo ya he visto que muchas personas por el tema de ecología y de sostenibilidad compran a granel. Yo no voy a decir que no lo hagas porque creo que también esto podría ser una buena práctica, pero lo que sí te sugiero es que revises muy bien el lugar donde lo estás comprando. Como esas semillas no pueden estar en contacto permanente con la humedad del ambiente ni el oxígeno porque se llenan de hongos y además se enrancian y eso puede causar ciertos problemas en tu salud, entonces es importante que estén guardadas en contenedores que estén tapados herméticamente, es decir, que no les entre el oxígeno. Y realmente en medicina hay pocos lugares que almacenan así. Entonces, para que por favor revises que el lugar donde lo estás comprando tenga unos contenedores cerrados herméticamente, que no haya una manipulación directa de las semillas porque también se pueden contaminar con lo que nosotros tenemos en las manos y que las condiciones de humedad y temperatura sean controladas, es decir, que lo ideal sería que estos lugares estuvieran ahí desacondicionados y las luces no les den directamente a los productos. Eso es importante mirarlo. Cuarto, debes verificar las características de las semillas para verificar que estén frescas. Si las compras a granel, puedes mirar si puedes tomar una pequeña muestra y verificarlo en el lugar, pero si las compras empajadas es importante que lo verifiques cuando llegues a casa. ¿Y cómo sé si las semillas están frescas? Pues es muy fácil. Lo primero es que el olor no debe ser rancio, es decir, no deben oler como con un olor amargo y extraño, tampoco deben oler a humedad y tampoco deben tener como un olor a manteca. Ninguno de esos olores lo deben presentar, no deben estar húmedas cuando las pruebes no las debes percibir más blandas de lo normal. Si están un poquito blandas quieren decir que ya han perdido su frescura, que fueron mal almacenadas y también es importante que revises que no haya ningún tipo de insectos dentro del empaque, que no haya ni maripositas ni ningún otro tipo de insectos. Entonces es importante que revisemos siempre la frescura de las semillas. Un tip en el caso de las almendras para que también verifiques que están frescas es que la mayoría de las almendras cuando están frescas se dejan pelar fácilmente. Entonces coge un puñadito pequeño, lo dejas 12 horas en agua y al otro día se deben dejar pelar muy fácilmente. Eso quiere decir que son almendras que vienen más frescas y que son de mejor calidad. Quinto, tú puedes comprar frutas secas, crudas o tostadas, pero evita comprar frutos secos fritos. El problema es que muchos de los que dicen tostados en la etiqueta a veces son fritos. Por eso mi recomendación es que más bien procuremos en lo posible porque sé que no siempre es posible comprar frutos secos y semillas que sean crudos y más bien hacer el proceso de tostación en casa que más adelante te voy a compartir un video sobre cómo hacerlo. De esa manera podemos nosotros mismos controlar las condiciones de temperatura para no dañar las grasas. Pero si de pronto los vas a comprar tostados entonces revisen la etiqueta donde dice ingredientes que no haya ningún tipo de grasas. Por ejemplo aceite vegetal porque eso quisiera decir que están fritos porque eso se utiliza mucho que los fríen porque es mucho más económico ese proceso. Entonces es importante evitar que estén fritos ya que los frutos secos que han sido fritos ya tienen una cantidad diferente de grasas y ya no son tan sanas porque ya son grasas que pueden haber tenido un proceso de saturación de las grasas tóxicas que se forman en el proceso de la fritura además que se absorben también parte de esos aceites vegetales que son malos para nuestra salud. Sexto y esto es muy importante que me lo escuches bien si es posible los puedes comprar orgánicos pero eso no quiere decir que nos vamos a empelicular con esto. ¿Por qué? Resulta que los frutos secos y las semillas a veces los lavan con algunas sustancias para que no desarrollen hongos y esas sustancias a veces no son tan sanas y resulta que cuando son orgánicas pues no pueden utilizar esas sustancias. El tema es que también soy consciente de que muchas veces no nos es fácil conseguir todos estos alimentos orgánicos por varias razones. La primera es porque no están siempre disponibles y la segunda es por su costo. Entonces tenemos que mirar un tema de equilibrio así que te sugiero que si los puedes conseguir orgánica lo hagas pero si no pues sencillamente busca que sea un poco más limpio y más natural. Listo. Y por último el séptimo ya tiene que ver con la forma como los guardamos en casa y es que cuando tú llegues a la casa los debes guardar en un recipiente hermético y con tapa. Ojo no me los guarden en la bolsita resellable no me los guarden mucho menos con esos ganchos que ustedes compran para guardarlas y las envuelven y les ponen un gancho porque eso no las protege ni de la humedad ni de la contaminación por polillas ni por ningún tipo de hongos. Siempre buscar recipientes de tapa hermética para que puedan tener digamos que evitar el contacto con el oxígeno y nos duren más y así nos enrancian y además pues ya como les dije evitamos la contaminación. Importantísimo si tú guardas tus frutos secos y semillas de forma adecuada con recipientes de tapa hermética y al cabo de algunos días o un par de meses ves que tienen polillas o algún tipo de insectos debes revisar con tu proveedor que está pasando porque eso quiere decir que el producto ya está llegando contaminado a tu hogar. Muy bien espero que todos estos tips te sirvan la próxima semana te voy a estar compartiendo alguna información adicional sobre cómo activarlos y qué tener en cuenta al comerlos y una receta. Nos vemos en próximos videos y espero que este video te haya ayudado para que puedas comer estos alimentos con más confianza.